hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar una ensalada de gelatina y pues antes de comenzar con la receta no olviden suscribirse al canal dejarnos su like abajo del vídeo y por supuesto compartir la receta y miren estos son los ingredientes que vamos a necesitar nosotros ya tenemos aquí adelantadas nuestras gelatinas estamos usando en un sobre de gelatina sabor agua el sabor ya es de su preferencia el que el que ustedes tengan estamos utilizando únicamente tres sabores de igual forma pueden agregar más si así lo desean y pues vamos a hacer la cremita con leche condensada vamos a agregarle también un poco de media crema vamos a utilizar una base de crema que es especial para para repostería para decorar los los pasteles es una chantilly pero viene líquida si no la encuentran pueden usar crema crema normal sin ningún problema y pues de este lado tenemos lo que es el yogur es yogur natural y pues vamos a agregarle lo que son las las fresas aquí tenemos un kilo aproximadamente de fresas y las vamos a picar en un en un momento más y miren aquí para hacer un poco más práctico el vídeo ya cortamos la las gelatinas que les mostramos anteriormente en en pequeños cuadritos ya las tenemos aquí separadas y ahorita vamos a elaborar lo que es la la cremita con la que vamos a acompañar esta esta ensalada de gelatina entonces vamos a agregarle lo que es el el yogur este bote que tenemos aquí es de cuatro cuatro litros y más o menos vamos a agregarle la mitad ahorita vamos a ir viendo qué tanto va va necesitando y ahora vamos a agregarle la leche condensada y también le vamos a agregar lo que es la la media crema y ya finalmente le vamos a agregar nuestra crema líquida la crema de base para para batir que es la tipo chantilly y ya únicamente vamos a a mezclar todo muy bien y ya únicamente vamos a mezclar todo muy bien y miren en caso de que sientan ustedes la la mezcla de del yogur un poco pesada o expresa pueden agregarle un poco de leche natural vamos a comenzar a comenzar a picar lo que son las fresas primero les vamos a quitar lo que es la la patita y ya ahorita se van a comenzar a a picar para continuar con el proceso de la receta y listo miren ya nos quedó la la mezcla de del yogur con las leches esta es la consistencia que que tenemos es una consistencia un poco más ligera no es tan pesada y ahorita le vamos a comenzar a agregar lo que son los los cubitos de de gelatina que ya teníamos reservados y miren ya vamos a comenzar a revolver y ahorita le vamos a seguir agregando más más gelatina y miren tenemos aquí un recipiente más grande vamos a vaciar lo que es la gelatina que estábamos preparando porque no nos iba a caber toda aparte nos hace falta agregarle lo que es la la fresa entonces vamos a a vaciarla aquí y pues miren ya nada más vamos a terminar de mezclar bien la la gelatina con la crema y ahorita le vamos a agregar lo que es la fresa que ya está picada y miren aquí tenemos ya la fresa picada ya nada más se la vamos a agregar recuerden que le pueden agregar otro tipo de fruta o complementar con con otra diferente pero nosotros en esta ocasión la estamos haciendo con con fresa y ya está lista ya ahorita vamos a reservarla un ratito porque la vamos a servir en unos vasitos que que tenemos para para poderlos vender y miren estos son los vasitos que vamos a utilizar este es el paquete que nosotros compramos es de 10 onzas de capacidad aproximadamente y estas son las tapas que vamos a necesitar la que va aquí en la parte de arriba y pues como les comentamos esta gelatina o esta ensalada de gelatina con con fresas la estamos haciendo para venta entonces los vamos a comenzar a colocar dentro de estos vasitos y ahorita les les enseñamos como como terminan finalmente y miren ya así nos queda el el vasito y bueno ahorita vamos a continuar haciendo los otros y bueno ahorita vamos a seguirnos y miren pues ya nos acabamos el el paquetito de de vasitos que teníamos eh traía 25 piezas y pues ya están aquí las 25 y aún nos quedó ensalada de gelatina eh ahorita vamos a ver en dónde la la acomodamos pero bueno yo creo que estas van a ser las que vamos a a a tener para venta y ya la y la demás la vamos a a reservar y ya está listo y ya está listo